Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Jesús, poderoso Dios, te adoramos Señor, bendecimos tu nombre Padre Santo, tu eres grande, mi Señor, gloria, 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 gloria a Dios, porque solo tu te la mereces Padre Santo, aleluya, tu eres grande Señor, todo lo que te lo tengas, digan amén, por favor, amén, Jesús, aleluya, poderoso, poderoso Dios, bendito Dios, aleluya, aleluya, te adoramos Señor, te adoramos, bendito Dios, gloria a Jesús, aleluya, poderoso, poderoso Dios, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y dice así, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria en la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo afectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos, porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he encontrado hoy, hoy otra vez, yo seré al Padre, y Él me será mi Hijo, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adorémosle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu, y a sus ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tú trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino, has amado la justicia y has recibido la maldad, por la cual te unió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, obra de tus manos, ellos poseerán, más tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido, lo envolverá y serán muchos mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, a cual de los ángeles dijo, Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por el estrago de tus pies, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio, a favor de los que serán herederos de la salvación. Bendito si es tu padre, gloria Jesús, gloria Jesús, gloria Jesús, gloria Jesús, gloria, Jesús, gloria Jesús, gloria Jesús y elındísimo Dios su Padre, que mola en las alturas de los ciegos. Señor, te alabamos, te bendicimos, te damos toda la honra y toda la gloria, para que sólo tú eres merecedor, padre santo. Gracias, Señor, por estas palabras que ha sido venez errores. Bendito si es tu nombre, Señor. La bendita ayuda. Capítulo минимil. Y gracias a tu papá, y 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